ah esta vez esto es el episodio uno de quién tiene más cojones falta esteban que se está pegando bueno vamos a empezar en este punto vamos espérate ahí hay cuadrado tío 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 que? no tengo tío te falta una no, 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 sí, sí espérate esto pica mucho, ¿no? uff, que sí pica, tío venga, vamos espérate, espérate no, tío, tío venga el primero vamos, primero ¡Gracias! ¡Gracias! Al final... Vamos a ver quién es el que consigue estar más... ¿Quién es el primero? El primero que se acabe el agua pierde ¿vale? Oh, tío, ya está bien ¿Qué rindes? Me rindo, me rindo ¿Gano? No Venga, yo me tomo otro y así ganó, ¿vale? Vale, voy a disfrutar como... ¡Dios, tío! A ver si me tomo otro ganado, ¿dónde vas? Venga, te tomo otro, ¿eh? ¡Dios, tío! ¡A la puerta! 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 ¡Dios, tío! Yo me tomo otro, ¿eh? Venga, toma otro ¿Puedo? Bueno, me tomo miedo Bueno Voy a tomarme otro ¡Mario! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Coño, el móvil Coño, se me cayó ¿Qué vas a tomar? ¿Me chicas? ¡Mario, el móvil, tío! ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¡Cabrón, dónde estás? Bueno, y este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Han quedado dos, mirad, mirad qué tamaño. Os aviso que esto no lo hagáis en casa sin una deuda. Y esto... Bueno, este es el primer episodio. Bye, bye.